Le encanta montar a caballo y ganó el primer lugar en una competencia de equitación, demostrando una gran capacidad. ¡Ya le voy a ganar el primer premio de equitación! Le encanta la gimnasia y sus padres nos han mostrado lo bien que lo hacen sus clases. Por ser portadora de un gran carisma y talento, también ha debutado como youtuber y cuenta con un canal que actualmente tiene más de 12.000 suscriptores. ¡Hola amigos y chicas! ¿Cómo están? Yo soy el canal de la YouTube. Se le ha visto junto a su padre tomando clases y desarrollando pasos de hip hop. En sus clases de música, también se encuentra aprendiendo a tocar el xilófono, y nos ha demostrado cómo toca algunas notas musicales en él. ¡Cabo Alaya! Si ya vas a estar dando conciertos, Alaya. ¡Conciertos! Esta pequeña ha resultado ser muy ágil con el balón, pues en varias ocasiones se le ha visto goleando en partidos de fútbol con su padre en el jardín. Uno y tiro. Muy bien. Venga, uno y tiro. Cocinar es una actividad que emociona mucho a esta pequeña. La hemos visto haciendo deliciosos platillos en compañía de sus padres. Un dulce, que la vamos a licuar, la vamos a poner unas todas... ¡Buenos días! ¿Cómo están? En la clase de hoy de Alaya en su escuela, ¿hoy qué hicieron? ¡Calletas! ¡Calletitas! Ok, ahí están. Ya están calentitas. Vamos a ver. ¡Una, una, una! ¡Más pequeñita! ¡Una, otra! Te dejo esta, ok. ¡Tú tan buenísimo! ¡Muy bien! Me tendrás que enseñar. Ok, te dejo esta, ok. ¿Sí? ¿Va a hacer más? No. Ok. Ok.